Ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento y arrogante, lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves allí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, sólo sabe hacer sufrir. Sufrir, sufrir, reinas. ¿Cómo están todos? Muy bienvenidos a un nuevo, fresco episodio de La Novia Madrina Real Podcast. Yo soy Grace, su madrina espiritual, su coach espiritual. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén preparados para la segunda parte de nuestra plática, que hoy vamos a seguir continuando, hablando sobre ese hombre, el chico malo. Quiero agradecerles antes que nada por acompañarme por su tiempo y espero que en este momento estén cómodas. Para los reyes que se sintonizan por el podcast, también estén cómodos y gracias por su oído, por su tiempo y por estar aquí. Ustedes han tomado la decisión. Entonces empecemos a hablar porque hoy vamos a... Hay cosas que cuando estaba componiendo esta plática, hay cosas reveladoras aquí para todos, creo. Entonces, sigamos. Si alguna vez han escuchado, han leído una frase que va así. ¿Cómo el señor Darcy arruinó mi vida amorosa? ¿Cómo Heathcliff arruinó mi vida amorosa? ¿Cómo Christian Grey arruinó mi vida amorosa? O sea, cualquier nombre pongan ahí de un héroe virónico, virónico, vironiano, héroe romántico. Entonces, este despertar, encuentro especialmente las mujeres que están en sus treintas. He leído artículos así donde se expresan muy amargamente cómo el señor Darcy arruinó mis expectativas de las relaciones amorosas, del amor. Se debe a un despertar cognitivo de este, como decir, pues una decepción basada en una decepción, basada en un desengaño. Y es una aceptación de una expectativa idealista de un hombre, del amor, de las relaciones. Típicamente, si no, si no es aceptar un héroe viróniano, es aceptar la idea de un héroe romántico. Y ambos son extremos, este, y porque cuando somos chicas, miramos las películas, miramos las telenovelas, leemos las novelas románticas en la escuela, se nos empieza a presentar a estos héroes románticos, virónianos. Y los usamos, si no tenemos experiencia, si no hemos vivido, los usamos como un marco para, a través del cual miramos el amor a los hombres, las relaciones amorosas. Y ante, y esto no es nuevo, ante los, antes de los medios digitales, este, las jóvenes también recibían su dosis del héroe viróniano romántico. O el bad boy, a través de las páginas de los libros, de las novelas, como las novelas de las Bronte. Ya hablamos un poco sobre el antihéroe de Charlotte Heathcliff. Entonces, ambos arquetipos heroicos existen hoy en día, no se han muerto, solo que han aparecido nuevamente en nuestra era digital, en color, mucho más vibrantes, imponentes, seductores, representados por actores como Brad Pitt, ¿verdad? Como este, como los, los, el Tom Cruise, como todos estos actores que en su día, en su época, ¿verdad? Eran, eran hombres muy atractivos. Entonces, este, hasta el señor Anthony Hopkins interpretando a Hannibal Lecter, que también, en cierta manera, es un héroe viróniano, aunque sea un héroe viróniano mucho más gótico. Este, pero son más ampliados, entonces, por la pantalla, por el cine. Ya no los miramos solamente en la página de la novela, sino que han tomado vida propia. Y si ya tenían vida en la novela, son tan grandes que, que, que cuando el actor toma el guión, se convierte, ¿verdad? Recuerdo que a Anne Rice la entrevistaron y, este, ella dijo que el personajazo de su Lestat, que fue basado, mucho de, mucho de las, de las características del vampiro Lestat, fueron basadas en las características de su, de su difunto marido, este, Stan. Entonces, ella lo diseñó de esa manera. Pero estaba muy contenta y muy feliz, muy orgullosa cuando miró la película de la entrevista, de entrevista con el vampiro, expresando maravillas, alabando al actor Tom Cruise, porque, como le hizo, encarnó al Lestat. De la, lo tomó de la página y lo trajo a la vida. Entonces, esto es mucho más dramático, mucho más atractivo cuando se miren colores, es más vibrante y, por supuesto, que es mucho más, influye más en el, en el psique femenino. Entonces, estos personajes son más grandes que la vida, se podría decir, especialmente este héroe vironiano o el chico malo del siglo XIX, porque es cuando nació ese término. Y es que es debido, sobre todo, a que la joven consume, consume su entretenimiento a través de los medios. Antes eran las novelas, la televisión, ahora es el cine, hasta los medios, las redes sociales, este, pueden encontrarse así también ejemplos. Este, los memes, o sea, no, no, estos héroes no se mueren. Nada más se van, como Madonna, reinventando y van tomando, van cobrando vida. Este, son, son tan poderosos que se convierten, bueno, en este mundo son inmortales. Este, se van pasando generación a generación. Entonces, este, estos, estos tres medios en particular, la página, las novelas románticas, la televisión, el cine, son poderosos. Pueden presentar estas ideas poco acertadas sobre el amor, el romance, las relaciones y los hombres. Estos hombres imponentes, controladores, este, hasta parecen bipolares. Estos héroes vironianos son, son etiquetados como héroes vironianos o antihéroes. Y pienso que esto es un eufemismo que romantiza la idea de un hombre inestable, y voy a decir la palabra, tóxico, como lo veremos en algunas de sus características. Porque si hay alguien que reúne características mucho más humanas, pero más confusas que el héroe romántico, es ese hombre que tú ves allí, que parece tan galante, tan atento, pero arrogante, el héroe vironiano. Ese término vironiano proviene de Lord Byron, Señor Byron. Es un arquetipo o tipo de personaje que fue desarrollado por primera vez por este poeta, gran poeta romántico inglés del siglo XIX, el Lord Byron. Y el héroe vironiano puede considerarse una variación extrema del arquetipo del héroe romántico. Tradicionalmente, los héroes románticos tienden a definirse por su rechazo o cuestionamiento de las convenciones sociales, normas de comportamiento estándar, su alienación de la sociedad en general, su enfoque en el yo como centro de la existencia, o sea, tampoco son la gran cosa, y su capacidad para inspirar a otros a cometer actos de bondad y amabilidad. Tienen sus lados positivos, el héroe romántico. Pero el héroe romántico no es un héroe idealizado, sino un individuo imperfecto, a menudo defectuoso, que a pesar de sus personalidades a veces poco agradables, se comporta a menudo de manera heroica. Este, veamos unas características, porque cuando leí estas características, que ya tenía una idea de lo que era un héroe vironiano, porque pues yo también me enamoré del héroe vironiano, pero veamos estas características y díganme si no les resultan muy familiares. Los héroes vironianos se suelen caracterizar por ser inteligentes, astutos, despiadados, arrogantes, depresivos, violentos, autoconscientes, torturados emocionalmente e intelectualmente, traumatizados, muy emocionales, manipuladores, autocomplacientes, dudosos espiritualmente, a menudo imprudente o hasta suicida, propenso a estallidos de ira, decididamente propenso al abuso de sustancias, dedicado a perseguir asuntos de justicia sobre asuntos de legalidad, propenso a los impulsos autodestructivos, seductores y sexualmente atractivos, y también los héroes vironianos tienen a ser leales solo a sí mismos y a sus creencias y valores fundamentales. Aunque a menudo actúan en nombre de bienes mayores, rara vez reconocen haberlo hecho. Unos ejemplos, Heathcliff, ya hablamos sobre Heathcliff, el señor Darcy de Orgullo y Prejuicio, Capitán Aqab en Moby Dick, Frollo, ya hablamos de Frollo, cuántas chicas no votaron por Frollo, Frollo del hunchback del jorobado de Notre Dame, Eric, el fantasma de la ópera, James Bond de Ian Fleming, y para las que han visto la telenovela, Juan del Diablo, corazón salvaje. ¡Wow! Así que, aunque se haya acuñado el término héroe vironiano, este arquetipo lleva mucho tiempo entre nosotras, mucho antes de que se diera a luz Lord Byron a ese término. Este hombre ha sido inculcado en la psique femenina por voluntad propia o a través de otros medios. Así que si la jovencita no lo recibe por su voluntad propia, es tan seductor este hombre que de manera que se lo van inculcando, presentando en las clases de inglés, en la escuela. Recuerdo que en las clases de inglés especialmente se enfocan mucho en estos héroes románticos, héroes vironianos. Aprende uno de ellos. Por supuesto que la jovencita inexperta se enamora de la idea de este hombre. Si no es por medio de la escuela, en libros, películas, novelas, programas, series de televisión, donde quiera están, donde quiera abunda el vironiano. Es un hombre peculiarmente atractivo porque no es perfecto. Pero encuentro que hasta el vironiano es una idealización. Directa o indirectamente, hemos sido tocadas, alcanzadas por este arquetipo de una u otra manera. Me gustó como describió Lord Macaulay, crítico e historiador, al héroe vironiano, diciendo, un hombre orgulloso, malhumorado, cínico, con el desafío en su frente y la miseria en su corazón. Un despreciador de su clase, implacable en la venganza, pero capaz de un afecto profundo profundo y fuerte. Eso, eso es lo que cacha, eso es lo que nos captura. Es capaz. Sí, 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 sí es un hombre orgulloso, sí es malhumorado, tiene sus lados, es cínico, es implacable en la venganza, pero, 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 pero es capaz, mamá, es capaz de cambiar, es capaz de un afecto profundo y fuerte, mamá, papá. reinas, de por sí, la vida es difícil y complicada. Este hombre es atractivo cuando eres una jovencita, inmadura, inexperta, con sueños de juventud, con sueños de fábulas, de hadas, pero cuando eres una mujer que sabes lo que es el desengaño, los sinsabores, la decepción amorosa, la manipulación, el daño emocional, no, gracias, no, gracias, Vironiano, no, 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 ¿para qué añadir otra complicación a nuestra vida? ¿Para qué? Y es porque el Vironiano es un extremo de arquetipo, variable de, variante del, del héroe romántico, pero ambos son idealizaciones. Y ya sabemos, que nada al extremo es saludable. Ahora, esto nos lleva al extremo del polo opuesto, del Vironiano, el romántico. no es mejor. No es la mejor cara de la moneda. Porque el héroe Vironiano es simplemente un variante extremo del héroe romántico. Según muchos críticos literarios y biógrafos, Lord Byron desarrolló el arquetipo de este héroe Vironiano en rebeldía, en respuesta a su aburrimiento con los personajes literarios, heroicos, tradicionales y románticos. Byron, según estos críticos y biógrafos, él quería introducir un arquetipo heroico que no solo fuera más atractivo para los lectores, y vaya, que tuvo éxito, especialmente con las jovencitas y las mujercitas más maduritas, sino que también fuera más realista desde el punto de vista psicológico. Entonces quiere decir que abundan los Vironianos en esta época. El arquetipo del Vironiano es similar en muchos aspectos a la figura del héroe romántico tradicional. Tanto los héroes románticos como los Vironianos tienden a rebelarse contra los modos convencionales de comportamiento, pensamiento, y poseen personalidades que no son tradicionalmente heroicas. Sin embargo, los héroes Vironianos suelen tener un mayor grado de complejidad psicológica y emocional. Ay, ¿para qué quieres más? Una mujer no puede estar lidiando con complejidades psicológicas y emocionales. Por favor, no sé ustedes, pero yo ya no quiero hacer eso. Y entonces, ellos tienen mayor grado de estas dos cositas que los héroes románticos tradicionales. Los héroes Vironianos se caracterizan no solo por su rechazo frontal a las virtudes y valores heroicos tradicionales, rechazo frontal a las virtudes, no, sino también por su notable, y aquí es donde es muy atractivo, porque muchos narcisistas poseen esto, inteligencia y astucia, sus fuertes sentimientos de afecto y odio, su impulsividad, sus fuertes deseos sensuales, su mal humor, su cinismo, su humor negro, y su sensibilidad morbosa. No sé ustedes, pero no, ese es un proyecto, es un proyecto. Un extremo de uno u otro es un marco desequilibrado del cuadro, y aunque disfrutemos de la fantasía, no podemos negar que este arquetipo, por su misterio, su atractivo y sus variadas, extremadas, extremas características, es una poderosa influencia en la mente femenina, es todo menos aburrido. Ahora, creo que hay un equilibrio aquí que no es vironiano ni es romántico, puede entrarle a los dos, es un personaje de Charles Dickens, Nicholas Nickleby, en la novela de Nicholas Nickleby, Nicholas, un muchacho huérfano, el héroe de la novela, según Dickens como lo explicó y dijo así, Nicholas no es siempre intachable o agradable, no siempre se pretende que lo parezca, es un joven de temperamento impetuoso y con poca o ninguna experiencia, y dice Dickens, y no vi ninguna razón para que un héroe así fuera sacado de su naturaleza. En Nicholas Nickleby este muchacho Nicolás es mucho más equilibrado, no es el extremo de vironiano, no es el extremo de romántico, es un muchacho que tiene, es ingenuo, es impetuoso, sí, bastante, y por ser tan joven y experto, todavía no es precisamente un emo como el vironiano. Nicolás se dedica principalmente a sus amigos y a su familia, tiene lealtades y desafía ferozmente a quienes quieren hacerle daño a sus seres queridos. Pero les cuento que aunque Nicolby es un héroe mucho más humanizado que un vironiano o un romántico, en nuestra sociedad Nicolby no se gana nuestra simpatía, nuestra atención tan fácilmente, bueno, en la mente de las mujeres, como este catálogo de chicos malos, sexys, estos héroes vironianos o románticos. En sentido contrario, las mujeres jóvenes también están condicionadas y empieza desde la juventud, desde que eres niña, ya con el príncipe azul, Disney ya te está condicionando. Las mujeres jóvenes también están condicionadas a desear la idea del hombre y la relación perfecta. Aquí es donde vamos a otro extremo. Yo las llamo fantasías de high schooler, de chica con sueños de rosas, de color rosa, delirios de lo que es el amor verdadero, el amor real y luego entran estos personajazos que por supuesto impresiona la mente femenina. Cuando llega el momento de experimentar el amor y las relaciones en el mundo actual, a menudo he escuchado, he leído mujeres mayores, jóvenes, decir cosas como tal y cual, tal hombre elevó los estándares para el amor y las relaciones y los hombres y por eso me sentí profundamente decepcionada cuando descubrí que no era así. Y uno de ellos es el señor Darcy, es uno muy común, Rochester en Jane Eyre también, aunque no tan común como el señor Darcy, especialmente cuando lo encarnó el actor Colin Firth. Entonces, es el marco, lo quiéramos o no, son estos vironianos, héroes románticos, son, crean como una expectativa. Y cuando dicen esto, las mujeres, no quiere decir que el chico malo, que el vironiano, bueno, el chico malo, el chico verdaderamente malo, elevó sus estándares, sino que el héroe romántico. Y Darcy, el señor Darcy, lo he visto que lo han catalogado tanto de vironiano como de romántico. Ustedes elijan ambientando sus características. El héroe romántico también eleva los estándares. Es ese caballero, es un encantador, es galante, caballerosidad. Pero por otro lado, hablando más modernamente, he escuchado a mujeres decir que Edward Colin de Crepúsculo, o Christian Grey de las 50 sombras de Grey. También héroes vironianos modernos que han sido comparados con Heathcliff y Mr. Darcy. También estos personajes arruinaron ideas, percepciones de todos los hombres. Recuerdo cuando salió Crepúsculo y después salió este su, bueno, como decir, copia de Crepúsculo, pero de una manera mucho más atrevida este que fueron las 50 sombras. recuerdo que estaba esto de que las mujeres habían perdido interés en sus parejas porque estos vironianos arruinaron su idea, su percepción, su concepto de todos los hombres, de sus parejas, porque estos dos estos dos vironianos aquí hicieron que los hombres parecieran aburridos en comparación. Así que sí hay un peligro inherente en permitir que un extremo u otro extremo influya en nuestra idea de lo que debe ser un hombre, un chico malo o chico bueno. No enmarcar el amor y las relaciones a través de ninguno de ellos, ningún extremo es bueno. No idolatrar ni idealizar ni al chico malo ni al chico bueno. Personalmente yo no creo que exista un chico malo puramente o un chico bueno puramente. Somos seres humanos. Creo que los chicos buenos tienen algo de malo y los chicos malos también tienen algo de bueno porque al final son seres humanos. Y me gusta el ejemplo de Nicholas Nickleby. es un alma noble pero es impetuoso por su inexperiencia y juventud e ingenuidad. Pero aquí es donde nosotras tenemos que usar un sabio discernimiento y precaución a la hora de elegir una pareja romántica. No enamorarnos del potencial de un hombre, no atribuirle cualidades inexistentes al chico malo o al chico bueno. El chico vironiano llevará más profundidad, sí, es mucho más atractivo. Pero en parte creo que nos enamoramos de la idea del chico malo o el vironiano porque especialmente en la adolescencia llevamos mucha angustia, angst y muchas chicas jóvenes, no todas, son muy dadas a lo emocional o hemos, hemos y los vironianos son hemos, es decir, nos vemos, hay arrasgos que miramos en ellos que tenemos nosotras, nos vemos en el reflejo de ellos y eso es lo que lo hace tan atractivo, tan sensual, en él, vemos características nuestras. Por eso, reina, eleva tu manera de pensar, eleva tu expectativa de un hombre y si elevas tu manera de pensar, esto es lo que eleva tu expectativa de un hombre. En lo que te conviertes es lo que pides y las características y cualidades que tú cultives buscarás en tu pareja romántica, buscamos y atraemos lo que somos, somos lo que consumimos, reinas, y gravitamos a lo que somos. Esa es la cruel y dura y pura verdad. Pero, una vez, un héroe, no vironiano, no romántico, el hombre perfecto una vez dijo, la verdad os hará libres. Gloria, gloria a Dios, Señor Jesucristo, gloria a Dios. Aquí concluimos la segunda parte, reinas, reyes, gracias por su tiempo, su energía, porque la energía requiere energía para escuchar y no es nada más estar oyendo pasivamente, así que gracias, por invertir su tiempo, su energía, su atención en esta plática, que espero que los haya bendecido, espero que les haya dado algo en que pensar esta noche y, este, esperen muy pronto otro episodio donde seguiremos hablando, seguiremos hablando de estos, estos chicos malos. Yo soy Grace, su madrina espiritual, su coach espiritual, recuerden que ofrezco llamadas de descubrimiento y ofrezco este coaching en el agusto narcisista. Creo que cuando estaba leyendo sobre el héroe vironiano, mire muchas características de un narcisista, especialmente un narcisista encubierto en, en este, en estas, en estas descripciones del héroe vironiano, entonces no me sorprende que es por eso que de alguna manera atraemos el extremo, como decir, de un vironiano psicópata, este, entonces, en eso les doy que pensar, amados, los quiero muchísimo y hasta muy pronto, Dios los bendiga en Cristo. Shalom, Salam. Salam.